Una recta pasa por el punto 2,3 y es paralela a la recta x-2y igual a cero. ¿Cuál es su ecuación general? Solución. Bien, se nos da la ecuación x-2y igual a cero. Esta es una ecuación general de esta recta, ya que tiene la forma ax más by más c igual a cero. De tal manera que acá a vale 1, b vale menos 2 y c pues vale cero. Esto nos sirve para determinar la pendiente de dicha recta de la siguiente manera. Si lo denoto con m sub 1, entonces esto es igual a menos a entre b, recordemos, ¿verdad? Que podemos calcular la pendiente de una recta, dado su ecuación general, como m igual a menos a entre b. En este caso será menos a que vale 1, entre b que vale menos 2. Esto es igual a qué? A un medio positivo, ya que menos entre menos da a más. Ah, pero la ecuación general o la recta que tenemos que encontrar me dice que es paralela a esta otra recta y que pasa por este punto. Cuando dos rectas son paralelas, cuando sus pendientes son iguales, entonces quiere decir que también la pendiente de la ecuación de la recta que voy a encontrar es igual a 1, b, dado que esa es la pendiente de la ecuación de la recta que vamos a encontrar. Utilizando la ecuación punto pendiente tenemos que y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Siendo x sub 1, 2 y y sub 1, 3, m pues es igual a 1, b. Siendo x sub 1, sustituyendo tenemos que y menos 3 es igual a m que vale 1 medio por x menos 2 que es x sub 1. Vemos que tenemos por acá un 2 en esta fracción, entonces podemos multiplicar todita la ecuación por 2 y nos quedará 2 por y es 2y, más por menos da menos, 2 por 3 es 6. Esto va a ser igual a 2 por 1 es 2, entre 2 da 1, solo nos va a quedar entonces 1 por x menos 2 es x menos 2. Vemos que nuestro coeficiente de x es positivo, entonces podemos mandar estos dos términos a la derecha con signo cambiado. Quedándonos 0, acá no nos queda nada, 0 va a ser igual a x menos 2, menos 2y, más 6. De tal manera que ordenando y reduciendo términos semejantes nos queda que x menos 2y, 6 menos 2 da 4, esto es igual a 0. Y hemos calculado la ecuación general de la recta que es paralela a esta recta y que pasa por el punto 2, 3. Bien chicos, espero les haya sido de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Pendiente que vienen más videos relacionados a esta temática. Recuerden activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación.